¡Gol! ¡Gol! ¡De Belgrano! ¡Toda la isla delgado! ¡Definió por Cari! ...Cardinali ...Le va a marcar mal a Poliscopumas ...Maarga gana la posición Cardinal en token medio ¡Cuello por Cari... ¡Gol! ¡Gol! ¡ Ermón Knovs stalls ...Fliñoles aut presence ... lingüístico ...Normón Kavad ...lipones isce ¡SUSCRIBETE! 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 Por Kari Uwe Silva con el baja ¡Gol! ¡Gol! Una vez con la deja por Kari y la pelota de Milani ¡Está! No está en la respuesta de Pozo Gran tampado de Pozo Hay córner que va a ser el argentino Matías Porkari Centro del 22 la pelota ahí nomás Le vuelve a quedar por Cari Centro no, centro Viene el envío, cabezazo Novik Se viene Hernán Ahí va Novik Toca la pelota a la izquierda para que la tenga el argentino por Cari El envío salta Novik Por lo menos a pisar el área Baxter Deja seguir prudente Por Cari va Es bueno el freno De largo seguía Cabrera El centro viene con zurda para Baxter Y ahora por Cari Se va a encerrar Logra sacarlo por bajo nomás Le va a quedar al pelo Buscó el espacio Viene el primer palo El rebote Golpe Ortiz Del once para el diez Ya recibe por Cari El centro viene Galianone Pero prácticamente son tres delanteros Zambrana como volante Viene abierto por izquierda Correa por el medio Borras Reistero Bajó unos cuantos metros Para acompañar esa línea de tres Que viene en el final Por Cari Rehabilitado Larda es argentino Si Hace cuatro años Que está en Fénix Allí va Acevedo Lamarca Al centro de Cuello Atajadón del arquero Le queda otra vez El remote De Por Cari Llega Pili Pauca Se espera Cuello Al centro Llega Pauca Sába Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.